Le y su grupo llamaron al lugar donde desembarcaron la Tierra de su primera herencia. No se hace mención a frío, nieve ni hielo, lo cual indicaría que llegaron a un lugar de clima semitropical. Muchos piensan que no había otros habitantes en el lugar excepto Le y su familia, pero ya existían otras culturas en Mesoamérica. Solemos tener la idea de que cuando Le y su familia llegaron aquí, esta era una tierra completamente deshabitada. Pero cuando leemos el relato del Libro de Mormón, resulta obvio que había otra gente aquí, y Le y su grupo así lo descubrieron rápidamente. Tras el arduo viaje por el inhóspito desierto arábigo y el sobrecogedor cruce del océano hacia el nuevo mundo, Nefi, el fiel hijo de ley, guió a los justos miembros de su familia al establecimiento de un pueblo de convenios, en una ubicación que un creciente número de expertos identifica como Mesoamérica, la región del sur de México y Guatemala. La familia de ley rápidamente descubre, al igual que los israelitas al llegar a la tierra de Canaán, que ya había allí otras culturas prósperas, con creencias religiosas muy diferentes. Al igual que en la actualidad, su desafío era guardar sus convenios con Dios, mientras vivían en medio de un mundo que continuamente les tentaba a obrar de modo contrario. En el 600 a.C. tenemos gente viviendo en la región. Encontraron a otros grupos y con el tiempo, en mayor o menor medida, empezaron a integrarse a ellos. Para el siglo VI a.C., en Mesoamérica, ya teníamos un desarrollo cultural amplio y muy notorio. Hallaron una civilización compleja que ya se encaminaba hacia lo que más tarde serían los mayas y otras culturas posteriores. En 1830, le habría sido imposible a José Smith ganar un conocimiento acerca de esas culturas de fuentes contemporáneas. La última vez que hice un cálculo, había unas 65 hipótesis distintas en cuanto al lugar donde desembarcó el grupo de ley en la costa occidental del Nuevo Mundo. Y si bien no hay nada malo en tratar de especular, eso no nos lleva muy lejos en cuanto a conocimiento. Aprendimos que debemos ser exhaustivos, que debemos fijarnos en todas las referencias y absorber la mayor información posible. Tenemos que hallar un punto de convergencia entre los patrones culturales y los geográficos. Hasta el momento podríamos concluir que Mesoamérica fue el escenario de la historia del libro de La mayoría del relato del libro ocurre en el Nuevo Mundo, y todo parece indicar que se desarrolla en Mesoamérica. Mesoamérica ¡Gracias! Lo primero que debemos hacer al estudiar la geografía del Libro de Mormón es analizar el texto, ya que allí se encuentran las indicaciones más concretas. Hay que trazar una geografía interna del Libro de Mormón y después hallar una ubicación que se ajuste a esa geografía. Cuando analizamos todas las declaraciones geográficas y las comparamos y sistematizamos nuestro conocimiento, vemos que surge de ellas una definición única y constante. La tierra prometida inmediata tenía más o menos la forma de un reloj de arena. Sabemos que hay una tierra hacia el norte y otra hacia el sur y que entre ellas hay un tramo relativamente angosto. Era una tierra bastante extensa, pero para saber más en cuanto a ella, resulta crucial conocer su superficie. El único elemento que tenemos para determinar el área o el tamaño es el tiempo que llevaban sus viajes. Como promedio, la mayoría de los grupos en cualquier parte del mundo recorren unos 24 kilómetros por día. Ellos indican que el viaje desde la tierra de Nefi hasta la tierra de Zaraemla les llevaba 21 días y un grupo de 200 a 300 personas con rebaños y manadas no recorrería en ese tiempo mucho más de 300 kilómetros. Y otros tantos kilómetros hasta la lengua angosta de tierra. Serían más o menos entre 1.000 y 1.500 kilómetros de norte a sur. Y seguramente unos 350 kilómetros de ancho, tal vez un poco más, pero no tanto como para cambiar demasiado las cosas. El ancho de la lengua estrecha es difícil de estimar, ya que el libro de Mormón indica dos distancias, las cuales se calculan en tiempo y no en dimensión. Por un lado, se habla de un día de viaje y en otra parte de un día y medio. En ambos casos se menciona una línea fortificada. Los dos parecen estar relacionados con operaciones militares. Y cuando los mensajeros corren, van más rápido que los viajeros regulares. Los mensajeros que corrían podían hacer el trayecto en un día o día y medio, pero hoy no corremos como lo hacían antiguamente. En la lengua de tierra hay otra característica geográfica digna de mención. La llamaban el estrecho paso. No es simplemente una tierra estrecha, sino un paso angosto dentro de ella. Hay un paso angosto dentro de la lengua estrecha de tierra en un lugar estratégico, en términos de viajes hacia el norte o hacia el sur. Tiene que ser bastante angosto para que un ejército lo empleara para evitar el paso de un grupo de gente. En un tiempo, el ejército nefita sabía que podía interceptar un grupo de refugiados que viajara hacia el norte, ya que no tenían otro lugar por donde pasar que no fuera ese. La tierra hacia el norte y la tierra hacia el sur son los dos principales rasgos de geografía mencionados y se hace referencia unas 75 veces a cada uno. La tierra hacia el sur estaba rodeada de agua y la tierra hacia el norte no tenía límites y se extendía hacia territorio desconocido. Es la tierra hacia el norte y la tierra hacia el sur, no la tierra del norte o del sur. Eso implica que hay algo hacia un lado o hacia el otro. Hay un río al que se le nombra en varias partes del relato, el río Sidón, y este río está en la zona central de la tierra de Sara Emla. Sabemos que el río fluye en dirección norte. Si se trata de un río, sabemos que hay un valle, y si hay un valle, también hay montañas a los lados. Los dos principales candidatos para el río Sidón son los ríos Grijalva en Chiapas y el Usumacinta en las tierras altas de Guatemala, ambos con desembocadura en el Golfo de México. El libro de Mormón tiene muchas de las mismas importantes características culturales de la civilización mesoamericana. Aun cuando es muy interesante hablar de la geografía y la arquitectura de Mesoamérica y compararlas con el libro de Mormón, hay información mucho más profunda y rica a la que prestar atención al observar las creencias y la religión de Mesoamérica y compararlas con el libro de Mormón. Hay muchos rasgos culturales en el libro de Mormón que encajan en el contexto de Mesoamérica. Uno de los aspectos muy importantes del libro de Mormón es ver cuán bien el relato forja un paralelo con las presiones socioculturales evidenciadas en Mesoamérica. Si adjuntamos entonces esos rasgos culturales a los geográficos, vemos cómo todo va tomando forma. El desarrollo cultural mesoamericano sí coincide cronológicamente con las fechas, los eventos que describe el libro de Mormón. Es sorprendente para mí que el libro de Mormón se refiera básicamente a dos civilizaciones. Primero la de los Jareditas y después la de los Nefitas, Lamanitas y Mulequitas. La tierra hacia el norte, a la cual los Nefitas llamaron la tierra de desolación, es donde los Jareditas habían vivido. Dondequiera que busquemos a los Jareditas, tiene que ser al norte de una lengua estrecha de tierra y eso se correlaciona muy bien con Mesoamérica. El periodo de tiempo y la ubicación de los Olmecas y los Jareditas encaja perfectamente. El nacimiento de la civilización maya en las tierras altas y bajas ocurrió al mismo tiempo que el surgimiento de la civilización nefita y la Lamanita. El periodo de finales de Preclásico se extiende del 500 o 400 a.C. hasta aproximadamente el 300 o 400 d.C. La tierra donde vivieron los Nefitas y los Lamanitas era una tierra con ciudades, grandes ciudades, tales como la ciudad de Nefin, la de Saraembla, la de Abundancia y muchas otras menos significativas. En los tiempos del Libro de Mormón florecen muchas ciudades importantes en Mesoamérica. Tenemos el lugar preclásico de El Mirador, una ciudad de gran escala, y después otras más familiares para la gente, como Palenque y Tical, que comenzaban a surgir. Así que, si había ciudades, tenía que haber poblaciones. Probablemente la ciudad más ampliamente reconocida de Mesoamérica es Teotihuacán, en la parte central de México. La ciudad de Teotihuacán data de aproximadamente 150 años a.C. y crece en población hasta más o menos el 650 d.C. y llega a ser la sexta ciudad más grande del mundo. Las investigaciones arqueológicas indican que el surgimiento de esa ciudad se produce durante el tiempo de las migraciones nefitas, procedentes de la tierra hacia el sur al promediar el primer siglo después de Cristo. Por ser contemporáneos, los nefitas y los teotihuacanos seguramente sabían los unos de los otros. Los nefitas tienen que haber sabido de los teotihuacanos, pues estaban más o menos en el medio, entre Teotihuacán y la principal tierra baja de la región maya. Por cierto que en Mesoamérica tenemos muchísimas ciudades construidas de piedra y de cemento. Creo que una de las cosas más fascinantes sobre Teotihuacán es que eran muy diestros en el uso de concreto mezclado con cemento. Todos los edificios en Teotihuacán estaban cubiertos con una gruesa capa de concreto. Nosotros le llamamos concreto teotihuacano, que es una argamasa de... pues es equivalente al cemento moderno. Es una ciudad de cemento. donde hay tanta gente envuelta en entidades sociales de tan elevada escala, seguramente tenía que existir un gobierno bien asentado. Todas las civilizaciones antiguas fueron gobernadas por reyes. Los pueblos del Libro de Mormón tienen que haberse encontrado en una situación culturalmente compleja. La organización política de Mesoamérica, particularmente la de los mayas y la que vemos en el Libro de Mormón, especialmente entre los lamanitas, tiene correlaciones interesantes. No solo tienen reyes, no solo tienen dinastías donde se heredan los reinados, sino que también encontramos conglomerados de ciudades, cada una de ellas con su rey propio, pero que parecen responder a un monarca superior. Tenemos a Lamoni, quien respondía a su padre que era un rey superior. Esa es exactamente la situación que hallamos en Mesoamérica. Una de las cosas que sucedían en las organizaciones políticas de los mayas eran las visitas formales de un rey a otro. Parece entonces que la presencia de Lamoni en la celebración del cumpleaños de su padre era considerada una visita de Estado, y cuando lleva a Amón a liberar a sus hermanos de la prisión, esa es otra visita formal. Y parece ser que estos sucesos que encontramos en el Libro de Mormón están correlacionados con los textos que tenemos que indican estos eventos sociales entre los mayas. Cuando Nefi y su familia se separan de sus hermanos, cruzan las montañas y llegan a las tierras altas de lo que hoy es Guatemala y fundan la ciudad de Nefi. Este lugar debe estar en las montañas porque siempre se hace referencia a subir a la ciudad de Nefi. Se presume que la ciudad de Nefi estaría ubicada en la zona de Caminal Juyú. El Libro de Mormón nunca nos dice específicamente que ellos se unieron a otros pueblos, pero todo parece dar evidencias de que tienen que haberse unido a otros grupos. Caminal Juyú era el semillero de la civilización en el sur de Mesoamérica. Y esa es, de muchas maneras, la imagen que tenemos de la ciudad de Nefi. Dentro de un periodo relativamente breve, las descripciones que tenemos de la ciudad de Nefi indican que la población era elevada. Es un logro destacable en muy poco tiempo, no solo el reunir un grupo numeroso de personas, sino organizarlas, hacer que vivan dentro de una misma región, que tengan las mismas creencias, que cuenten con el mismo sistema de economía y lograr que trabajen juntos en vez de hacerlo cada cual por su lado. Nefi es quien los une bajo una causa común. Detrás de ello tiene que haber alguien que los impulse y Nefi es ese gran líder. En el mismo periodo de Nefi, Caminal Juyú es gobernado por un liderazgo innovador que administra un complejo sistema de canales y de purificación de agua, así como un proyecto de construcción masiva. Sabemos que son gente que están produciendo cerámica, produciendo edificios de tierra, están básicamente populando todo el lugar con una nueva cultura. Ese súbito desarrollo es lo que yo esperaría de un grupo de inmigrantes con grandes destrezas tecnológicas y más avanzados intelectual y culturalmente, insertándose en un nuevo medio y alcanzando una nueva manifestación de civilización. Bueno, la influencia de quien domina a quien, de la cultura pequeña que llega o la cultura que ya existe es quien tiene más éxito. Quien tiene más éxito en cuestiones tecnológicas, quien tiene más éxito en cuestiones de agricultura, quien tiene más éxito construyendo edificios. Nefi procede a construir una ciudad y el pueblo quiere que él sea su rey. Nefi es una persona de gran capacidad de liderazgo y de enorme empuje. Está dotado de muchas destrezas y gran talento. Es la clase de hombre que puede hacerlo todo y que está totalmente dedicado al Señor. La gente siempre quiere seguir a un líder justo. Es posible que sin ser ellos mismos rectos, igual aprecien la integridad de otra persona, y poder confiar en ella y seguirle. Creo que Nefi era ese gran líder. Su nombre, así como el de César, se confirió como título a aquellos que le sucedieron. No es coincidencia que de su linaje hayan nacido reyes y personas a quienes se les confiara el cuidado de las planchas. Y así vemos cómo crece este increíble profeta, líder, colonizador y constructor y constructor de gran carisma. Más adelante, al llegar al 200 a.C., se produce una manifestación arqueológica de población reducida. Para mí, eso señala el periodo cuando Mosía partió del lugar con quienes creían en él y le seguían y se dirigió hacia Zaraemla, donde descubrió al pueblo de los Mulequitas. Una vez que Mosía se marcha, la ciudad de Nefi cae en poder de los Lamanitas. Durante el periodo del Libro de Mormón se habla múltiples idiomas. Además de varias lenguas, había en Mesoamérica un sorprendente número de estilos de escritura. Hay un creciente número de ejemplos de escritos mayas en el periodo preclásico, o sea, antes de los tiempos de Cristo. Tal vez el más renombrado es el del altar 10, desde Caminal Huyú. Contaban con todo el tipo de libros que uno pueda imaginar. Esos libros eran conocidos como códices y se abrían como una gran tira de papel que todavía existen algunos de ellos. La escritura estaba notoriamente diseminada en Mesoamérica. El idioma hablado posiblemente haya ido cambiando, aunque conservaba las raíces del hebreo. Pero es como tratar de entender textos arcaicos. Es casi imposible debido a los cambios que ha habido en el idioma. Encuentro muy interesantes las palabras de Amarón a Mormón, quien entonces tenía 10 años. Amarón le dice que percibía que era presto para observar. Yo interpreto que Amarón le dice al joven que su habilidad le ayudaría, pues iba a tener que trabajar con muchos juegos de planchas en un par de idiomas diferentes, cada uno con varios dialectos y en varios niveles de desarrollo estructural. Vaya tarea. Hay un punto que resulta importante reconocer, y es que el idioma religioso tiende a ser altamente conservador y preservado. Moroni comenta cómo los caracteres han cambiado y también el lenguaje. Nefi, al comienzo del relato del libro de Mormón y Moroni, al final, separados por unos mil años, no habrían podido entenderse entre sí. Probablemente, Mormón no hablaba el mismo idioma que hablaba Nefi, pero se le había enseñado la lengua y entonces es posible que pudiera comunicarse de alguna manera. una de las preguntas más fascinantes sobre el viaje de ley y su familia al nuevo mundo es cuál de las dos culturas tendría precedencia. Y en cuanto a las cosas cotidianas, seguramente Mesoamérica la tendría en su vida familiar. Ellos llegan a este nuevo medio rodeados por personas que nada se parecen a ellos en el aspecto lingüístico, religioso y cultural y el desafío es integrarse a ese nuevo medio sin perder las cosas que les caracterizaban. Para conservar sus principios y sus normas y sus leyes, porque todo el desarrollo cultural es seguramente adverso al suyo o muy diferente cuando menos. El gran desafío para ellos es aferrarse a las cosas que saben que les fueron dadas divinamente. Dentro de la ley de Israel, a los nefitas se les habría prohibido contraer matrimonio con ninguna de esas personas. Siendo que Lamán no tenía ninguna razón para ser fiel al convenio, no le importaba que sus hijos se casaran con los nativos del lugar, que creyeran en sus dioses o lo que fuera. Lamán rápidamente se compenetró con la gente que encontró al llegar. Hay indicaciones de que la gente se les unió y el primer incidente que se menciona se encuentra en el libro de Jacob, donde Sheren, el anticristo, va a Jacob y le dice que le había estado buscando, pues quería hablar con él. Este hombre viene de afuera, conoce el idioma, tiene algunos conocimientos de la religión y viene con su propia propuesta de creencias religiosas que desea que Jacob acepte, pero Jacob le hace saber a Sheren que no ha entendido la religión tan bien como lo creyó. Esas personas tal vez tenían tradiciones diferentes, por cierto que un idioma distinto e ideas que diferían de las que los profetas trataban de enseñar a los nefitas. Nefi incluye todos estos pasajes de Isaías y también lo hace Jacob para explicar cómo aquellos que no forman parte del convenio pueden ser incluidos en él. Estos eran temas relevantes en la época de Nefi y de Jacob, pero con el tiempo dejaron de ser un problema y ya no se les menciona más, porque descubren cómo hacer frente a ellos y cómo pueden encajar dentro del convenio y empiezan a hacer una distinción entre los nefitas, o sea, aquellos que aceptan el convenio, y los lamanitas que son los que no lo aceptan. Así que no es solo el linaje de sangre de Lamán, Lemuel y los hijos de Ismael, sino que son todos los que no forman parte de los nefitas. Se trata más de una identidad cultural que de una identidad física o biológica. Y eso empieza a abarcar a cualquier grupo indígena que no esté incluido en el convenio. No fue tanto que la familia de ley haya preservado las escrituras en las planchas de bronce, sino que las escrituras les preservaron a ellos. Debían regresar continuamente a las planchas de bronce y a sus sensibilidades religiosas para sobrevivir en este tipo de sociedad. Las planchas de bronce eran importantes, muy importantes. Sabemos qué les sucedió a los mulequitas quienes no llevaron ningún tipo de escritura con ellos. Perdieron su idioma, en cierto sentido su identidad, perdieron el recuerdo de quiénes eran y perdieron su religión. Las planchas de bronce juegan el mismo papel en aquella sociedad que las escrituras en la nuestra hoy, o sea, que amplían nuestra memoria y nos recuerdan la interacción de Dios con sus hijos en el pasado. Y eso también nos recuerda que aún en un nuevo mundo, en un nuevo medio, el Dios de Israel es el mismo ayer, hoy y siempre, y que su espíritu es también el mismo. Sorprende ver cómo la gente del nuevo mundo, cómo la familia de ley vivía la ley de Moisés en toda su pureza, sabiendo por qué había sido dada. Ellos esperaban la llegada de Cristo, de un Mesías, a quien se le da un nombre en las primeras páginas del libro de Mormón. Todo a lo largo del relato, empezando con la primera generación, encontramos la promesa de un Cristo. debido a la revelación que se le había dado a él específicamente, ley tenía una idea muy clara de la venida de un Mesías. Así que los leítas y los nefitas entienden mejor que los israelitas en el Antiguo Testamento que la ley de Moisés no era un fin en sí misma, sino una guía hacia algo más, hacia un sacrificio mayor posterior. Ellos veían en la ley de Moisés algo que debía cumplirse, no algo que debían obedecer para siempre. Cuando Nefi llega al Nuevo Mundo, edifica un templo. Ese es otro símbolo tangible de la presencia de Dios en la comunidad. El que Nefi construyera un templo no desencajaba en la realidad de Mesoamérica. El templo era un centro de adoración para los pueblos mesoamericanos. En ellos se efectuaban ritos. Las pirámides que encontramos en Mesoamérica no son templos. sino montañas simbólicas. La palabra para montaña en maya es huites y a menudo las pirámides mismas también llevan huites como nombre propio. Son precisamente las estructuras en la parte superior de las pirámides las que constituyen los templos. las montañas. son consideradas sagradas. Por ejemplo, en la zona que rodea el lago Atitlán hay tres volcanes que eran considerados sagrados. Según la antigua tradición, estaban conectados a la creación de la tierra al emerger del mar primordial. se creía que las cuevas y las montañas eran los lugares más sagrados como el lugar santísimo para el pueblo de Israel. Una pirámide maya era la recreación artificial de una montaña y los cuartos sagrados en la parte superior representaban las cuevas. A las cuevas se les veía como entradas al mundo sobrenatural, particularmente el mundo oculto. Los mayas concebían el universo en tres niveles, el cielo arriba, la superficie de la tierra y después un mundo subterráneo en agua. Y vemos cómo se enseña este mismo concepto en el libro de Mormón. Cuando Abinadí predicó frente a los sacerdotes del reino E, en Mosía 13.12 dice, no te harás ninguna imagen tallada ni ninguna semejanza de cosas que estén arriba en el cielo o que estén abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Y ese es exactamente el concepto del cosmos maya de tres niveles. Aunque no está claro qué sucedía en cada uno de los niveles o cómo se alcanzaba uno de ellos, el objetivo principal del maya, por cierto, el de sus reyes, era llegar al nivel más alto del cosmos, o sea, al cielo. El ser un rey maya significaba progresar de ser un niño hasta una coronación donde a menudo recibían el nombre de un antepasado o dios importante hasta llegar a ser ellos mismos dioses. Un ejemplo de lo que se hacía en los templos en la Mesoamérica anterior al tiempo de Cristo se puede ver en la arquitectura tríada en la región maya donde hay tres templos. No sabemos exactamente lo que se hacía en ellos, pero un reciente descubrimiento en Guatemala de un periodo anterior a Cristo muestra murales con el tema de la creación. Muchas de las ideas y de los símbolos que vemos en estas culturas posteriores próximas a la época de los nefitas derivaban de una cultura anterior en el horizonte olmeca y se supone que ellos tenían tales creencias así como las ideas y los símbolos que las expresaban. En la antigüedad el camino que llevaba a una persona desde su conversión hasta la observancia de los convenios pasaba por el templo. Los templos eran tan importantes para ellos como lo fueron para Salomón cuando edificó el suyo. Su primer templo en la tierra de Nefi obedecía al modelo del templo de Salomón. si uno quiere introducir a la gente al convenio lo que debe hacer es edificar un templo y entonces llevarla a él y eso es lo que los une a todos los nuevos principios enseñanzas y convenios que hayan recibido. Aunque el templo era un centro de enfoque tanto para los mesoamericanos como para el pueblo de Nefi lo que verdaderamente les distinguía de los lamanitas y de otras culturas eran los convenios que hacían en esos templos. Uno de los enrasgos más distintivos de la cultura mesoamericana en todas las épocas era el grado de concentración en los asuntos religiosos y sagrados. El caso de la Ciudadela en donde está rodeado por una muralla y tiene exactamente 12 plataformas piramidales en la plaza y tres principales hacia el este el lado más importante de este complejo es muy claro para muchos miembros de la iglesia. El simbolismo más relevante en Mesoamérica se centra en el tema de la resurrección. El dios maya del maíz era la deidad principal que moría y resucitaba y a menudo se le ve brotando de la tierra y entre los mayas la tierra es representada como una tortuga así que salía de una abertura en el caparazón de la tortuga al resucitar. Pese a que el relato de los mayas en cuanto a la resurrección es en muchos modos diferente a la creencia mormona la idea de que un dios tenía que morir sacrificado y después resucitar para salvar o dar vida al mundo muestra ciertos paralelos muy cercanos entre sí. Lo que vemos en la antigua civilización maya y en el libro de Mormón es el tema religioso central de un dios que muere y resucita. En el libro de Mormón se indica reiteradamente que la gente se volvía idólatra. En varios pasajes del libro se advierte a la gente en contra de adorar ídolos e imágenes. Hallamos estas referencias en Mosía 12 y 13 y también en Alma y cuando lo vemos en las regiones mesoamericanas parece tener mucho más sentido. En el capítulo 5 de Alma leemos magníficas declaraciones sobre volver a nacer espiritualmente. ¿Habéis recibido la imagen de Jesucristo en vuestros rostros? Encontramos en Mesoamérica una frase eglífica que se refiere a recibir la imagen de un cierto dios en el rostro y se relaciona con un rito de personificación de la deidad que llevaban a cabo altas personalidades usando una máscara tallada para transformarse en un cierto dios. Creo que Alma hablaba en contra de eso cuando preguntó ¿habéis recibido su imagen en vuestros rostros refiriéndose a Cristo? y en vez de personificar a otros dioses les dijo que debían ser más parecidos a Cristo. Cuando el rey Benjamín empieza su discurso una de las cosas que le dice a la gente es yo soy un hombre una aclaración extraña. Considero que el rey Benjamín estaba respondiendo a ese concepto de reinado divino y quería que su pueblo supiera que él no era un rey divino. Los reyes mayas eran considerados seres divinos así que una de las cosas que Benjamín quiere es que su pueblo le vea sencillamente como un hombre. Él recalca su humanidad ante la gente porque no quiere que ellos crean ese concepto de reyes dioses que prevalece en Mesoamérica. Lo mismo sucede cuando Lamoni le pregunta a Amón ¿eres tú más que un hombre? Y es en torno a este tema que ellos hablan de si Amón es más que un hombre. Las culturas religiosas mesoamericanas tenían dioses que habían venido a la tierra y eso es muy claramente lo que ellos pensaban de Amón. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 es muy interesante, pues era a los jefes militares a quienes querían capturar por su alto prestigio. Querían personas que poseyeran algún tipo de virtud. Puede ser la castidad, la pureza y la inocencia de niños o la fortaleza de guerreros. Ellos eran exactamente a quienes querían sacrificar. Amulek obviamente estaba familiarizado con la práctica de la sangría que llevaban a cabo los reyes en la región. Encontramos esto en Alma 3410, donde dice, porque es preciso que haya un gran y postrer sacrificio, no un sacrificio de hombre, ni de bestia, ni de ningún género de ave, pues no será un sacrificio humano, sino debe ser un sacrificio infinito y eterno. Amulek niega la divinidad de esos reyes cuando dice que no es un sacrificio humano lo que va a expiar los pecados del pueblo, sino un sacrificio divino por medio de la sangre de un Dios, refiriéndose específicamente a la sangre de Cristo. A los pueblos de Mesoamérica les era muy difícil abandonar viejos hábitos porque pensaban que si lo hacían, sus dioses dejarían de sentirse complacidos. Hay un paralelo muy interesante en las metáforas del corazón entre el libro de Mormón y Mesoamérica. Resulta difícil conservar ideologías cuando se es minoría, y eso es a lo que se tuvieron que enfrentar ley y su familia. Cuando dejó de regir la ley de Moisés, el nuevo sacrificio requería un corazón quebrantado, literalmente un sacrificio de corazón. El libro de Mormón comienza y concluye con escenas de guerra. La primera es la destrucción de la ciudad de Jerusalén por parte de los babilonios, y la final es la de los nefitas por los lamanitas. Todo el relato se ve enmarcado por guerras. En el campo de la arqueología, todos los expertos aseguran que no hubo guerras en Mesoamérica, pero sí las hubo. Una vez que obtenemos mejor documentación en el periodo clásico maya, vemos que la sociedad entera estaba estructurada sobre la base de actividades militares. Al parecer era una sociedad fuertemente militarizada. Era una parte integral de su religión, de su estructura política y de su economía. Los saqueos producidos por las guerras creaban un aspecto económico muy serio. Y parecería que cada año obtenemos más información sobre la importancia de las guerras y cuán generalizadas estaban, lo cual precisamente declara el libro de Mormón. Todos los conflictos bélicos eran fundamentalmente actos religiosos para cumplir con la voluntad de los dioses, lo cual está reflejado en la historia mesoamericana y en el libro de Mormón. No sé de ningún antiguo general que fuera al campo de batalla sin consultar de algún modo a los dioses. El libro de Mormón claramente refleja la guerra santa de muchas formas. Ante todo, el papel de los profetas en las guerras es bien explícito. Los soldados nefitas van a consultar a Alma para obtener su guía profética en cuanto a cómo pelear las batallas. Y eso coincide con las prácticas del Cercano Oriente y las de Mesoamérica. Las descripciones de acciones de guerra hechas en el libro de Mormón se ajustan totalmente a Mesoamérica. El libro de Mormón describe varios tipos de fortificaciones. Tal vez las más conocidas son las construidas en la época del general Moroni, de las cuales se habla en el libro de Alma. Si tenemos un terreno llano, hacemos una trinchera, apilamos la tierra que sacamos de la trinchera creando un montículo y sobre él hacemos una empalizada como muro de defensa, de modo que quienes atacan tienen que sortear la trinchera, subir al montículo y hacer frente a la empalizada. El pasaje de Aguateca tiene una escarpadura hacia el este y un profundo abismo hacia el oeste, formando una barrera defensiva natural desde la cual las defensas podían arrojar rocas, lanzas y otras armas contra quienes trataran de atacarles. A fin de llegar hasta el lugar protegido, había que pasar por ese estrecho abismo donde resultaba muy fácil deshacerse de los agresores. Otras ciudades mayas, tales como el Mirador, Tikal, Tintal y Becán, todas tienen fortificaciones en forma de trincheras, montículos y empalizadas. Por lo que sabemos que estas defensas no eran poco comunes en Mesoamérica, y de un modo similar se les describe en el libro de Mormón. En las sociedades agrícolas, había ciertas épocas del año en que debían plantar o recoger las cosechas, y eso es muy importante, porque si no se aprovechaban esas épocas, se enfrentarían a serios problemas. Las guerras en el libro de Mormón, por ejemplo, siempre tenían lugar en el segundo o en el onceavo mes del año. Si la población estaba constantemente en estado de guerra, las cosechas se veían afectadas, y eso resultaba en que la gente padeciera. Es así que las guerras a menudo traían consigo hambruna. Y resulta interesante que precisamente en Mesoamérica, el segundo y el onceavo son los meses en que la gente disponía del tiempo, y el clima les era propicio para dedicarse a la guerra. El calendario sagrado gobernaba la vida tanto de reyes como de campesinos. Las sociedades antiguas se regían por sus calendarios en cuanto al establecimiento de sus días sagrados. Leemos en el libro de Mormón sobre la estrategia de Teancum de penetrar las filas de los lamanitas y asesinar al rey el día de Año Nuevo. Mientras las fuerzas de Amalikía tratan de introducirse en la tierra hacia el norte, el ejército de Teancum las detiene. Sabemos que ellos eran un grupo élite, como los comandos de los ejércitos modernos. En el día de Año Nuevo, el rey llevaba a cabo ciertos ritos que básicamente eran como una segunda coronación. Y cuando matan al rey el día antes de esa coronación, toda la estructura religiosa y política entra en un estado de confusión y caos, permitiendo un ataque que se ha que probó ser doblemente eficaz. Tiene que haber sido muy desconcertante para la gente de aquella época despertar el día de Año Nuevo y enterarse de que habían asesinado a su rey durante la noche. Seguramente habrá sido un terrible choque psicológico, no solo por la muerte del rey, sino en esa época del año, y eso creaba en ellos un desequilibrio total. El que el rey muriera el día en que se le hacía una celebración, dejaría a los soldados lamanitas, no solo sin su caudillo en el sentido militar, sino sintiendo que las señales del cielo se combinaban contra ellos. Quienes estaban en el campamento del rey se sentían presas del calor y los rigores de la jornada, pero era Año Nuevo, lo cual indica algo interesante. Si el calor del día los abatía en la época de Año Nuevo, sabemos que no estaban en el noreste de los Estados Unidos y que no se trataba de nuestro calendario actual. Tal vez era un lugar muy diferente a la región que conocía José Smith y un calendario distinto al nuestro, porque el día de Año Nuevo es tan terriblemente caluroso que deja a la gente sin energía y totalmente exhausta. Es inconcebible que José Smith fabricara la historia de Teancum en su relato y la hiciera compatible con nuestro conocimiento actual de las antiguas sociedades de las Américas. O sea, ¿qué persona que viviera en el norte del estado de Nueva York iba a sacar esos cálculos? Absolutamente nadie. Los mesoamericanos eran diestros en la fabricación de muchas armas de guerra. El obsidiano es un cristal volcánico sumamente filoso, algunas veces tanto como lo es un bisturí. Basándonos en la evidencia artística y arqueológica del Nuevo Mundo, nos imaginamos que las espadas eran quizás lo que se conoce como macuahuitor entre los aztecas. Es una cuchilla de madera e incrustada en ella hay trozos de obsidiano, lo que las hace armas mortales. Eran tan filosas que, según los relatos que las mencionan, podían decapitar a un caballo de un solo intento. Por cierto, que eran armas muy eficaces y letales, y se les usaba, tal vez, debido a que los nefitas no podían conseguir ciertos metales, lo que les impedía transmitir y reproducir sus tecnologías en metalurgia. No sabemos exactamente qué tipo de espada tenía Amón, pero las que usaban los mesoamericanos ciertamente eran lo suficientemente eficaces como para cortar brazos, como lo hizo Amón, para después presentarlos al rey Lamoni. Como resultado de las batallas, la madera se mancharía rápidamente con sangre, siendo esta una sustancia sagrada y reverenciada para la gente de Mesoamérica. Así que los guerreros quizás se sentían orgullosos de sus espadas ensangrentadas. En el libro de Mormón, los antinefileítas tenían sus espadas manchadas de sangre, y como señal de su conversión al Evangelio, las enterraron profundamente. Con tanta seriedad consideraban su arrepentimiento de los pecados, que tomaron sus armas y las enterraron e hicieron convenio de que nunca volverían a usarlas. Era tradicional en Mesoamérica colocar ofrendas bajo tierra de ese modo. Eso iba a ser un testimonio ante Dios de que no volverían a manchar sus espadas y que no volverían a sus pecados. En el libro de Mormón se describen muchos tipos de armaduras, cascos, petos y broqueles. Y todo eso se puede ver en muestras de arte mesoamericano, especialmente de los mayas. Una de las cosas que hace el Capitán Moroni es innovar sus armaduras, y parte de esa innovación es el escudo para proteger la parte superior del cuerpo. Es difícil proteger con armadura la parte baja de las piernas, ya que para tener flexibilidad en las rodillas, tiene que haber una apertura o un quiebre. Los jóvenes soldados de El Amán seguramente tenían armaduras para protegerse y no habrán recibido heridas en partes vitales, pero sí perderían sangre como resultado de impactos en los brazos y en las piernas. Y si nos fijamos en las piezas de arte de guerra de Mesoamérica, resulta claro que los guerreros tampoco tenían protección por debajo de las rodillas. Preferían velocidad y movimiento antes que protección, pero eso les hacía vulnerables. El Capitán Moroni es uno de los grandes héroes del Libro de Mormón, y el mismo Mormón dice reiteradamente que si todos los hombres fueran como Moroni, los poderes del mal se verían perturbados. El Capitán Moroni es uno de esos líderes sumamente carismáticos que surgen muy de vez en cuando en la historia. ¿Cuántas jóvenes hay en el mundo que esperan que un día llegue un Capitán Moroni? ¡Ah, si todos los hombres fueran como Moroni! No aparecen muy a menudo, hay muchos imitadores, pero el Capitán Moroni es un líder natural, apasionado, y una gran fuerza positiva en el Libro de Mormón. Es el Capitán Moroni es el más famoso comandante del Libro, renombrado por su valor y sus destrezas militares, pero también por su espiritualidad. Es precavido, es recto, está siempre dispuesto a confiar en los profetas y a escuchar la voz del Espíritu. Es un militar consumado, es la clase de persona a quien uno quisiera seguir y la gente lo seguía bajo cualquier condición. Moroni era no solo un experto, sino un general brillante, un innovador, siempre dispuesto a probar nuevas tácticas. Y pese a todo eso, él dice que no se deleita en el derramamiento de sangre. De Moroni podemos aprender una gran lección, que el ser recto es bueno, y el ser recto y diestro le permite a uno hacer una gran contribución al reino. Lo que a mí me parece extraordinario es el estandarte de la libertad del Capitán Moroni. Es sencillo, conciso y es potente. Años después, bajo la guía de Mormón, el pueblo contaría con una lista de causas por las que pelear. Sus esposas, sus familias, sus casas y sus hogares. Pero el Capitán Moroni escribió en el estandarte de la libertad, en memoria de nuestro Dios, nuestra religión y nuestras familias. Ante todo estaba Dios, lo cual me enseña que si uno pone a Dios primero, todo lo demás encaja en su debido lugar. Nada conmueve más a una madre que la historia de los dos mil jóvenes soldados. Esos jóvenes se refieren a la fe de sus madres, pero no vemos a ninguna madre ni a ningún padre sentados con sus hijos para enseñarles una lección definida en cuanto a la fe. Es lo que todos esperamos para nuestros hijos, que de algún modo aprendan de nosotros a tener fe. Ese tipo de fe solo se puede inculcar mediante la forma como la persona vive. Es importante hablarles y explicarles con las debidas palabras y darles la oportunidad de opinar. Pero nada de eso es tan valioso como el ejemplo personal, y esas madres eran, sin duda alguna, individualmente ejemplares. Y cuando vemos a los padres de los jóvenes soldados, los oímos hablar de hacer un convenio. Ellos eran parte de quienes, tras arrepentirse y venir a Cristo, habían hecho convenio de enterrar sus armas y nunca volver a pelear. Esos jóvenes tenían una fe tan grande que el amán se sentía fortalecido por ellos. Y creo que eso nos indica una vez más cuán firmes eran esas enseñanzas que no solo influyen en quienes las reciben directamente, sino que por medio de las acciones de los jóvenes influyen en un gran líder religioso y militar. Lo que marcó la diferencia fue vivir el convenio, no solo hablar de la fe. Se les inculca testimonio, se les inculca lealtad al Señor de maneras que nosotros vemos de vez en cuando. Pero había dos mil de ellos. El amán los llama a sus hijos. Y creo que eso habla claramente de la clase de jóvenes que eran. ¿Y cómo vivían para merecer el título de hijos en vez de referirse a ellos como sus soldados? Nada puede ocupar el lugar de una madre justa. Y su ejemplo influirá no solamente en su posteridad inmediata, sino en generación tras generación. Los jóvenes soldados de El Amán pelearon contra el ejército más grande de los lamanitas y lo doblegaron hasta rendirse. Y lo primero que hace El Amán es ir a contar sus bajas, pero no las jugó. Y los jóvenes le explican que sus madres les habían enseñado que si eran fieles, se salvarían. Uno de los principios que esos jóvenes soldados aprendieron de sus madres es que no debían permitirse caer presas de los temores. En la segunda batalla, El Amán va otra vez a contar los muertos y muchos de ellos podrían haber muerto de no haber sido por la fe inculcada por sus madres. El relato del desastre en el Tercer Nefi es muy interesante en distintos aspectos. Da la impresión de haber sido un huracán o un gran terremoto o tal vez una combinación de ese tipo de cosas. Pero cuando uno sigue leyendo, hay muchos detalles que indican que a lo que se está refiriendo es a una erupción volcánica de enorme magnitud. Mesoamérica es una tierra de volcanes, una de las regiones en la que se observa más actividad en el mundo. En el libro de Mormont se indica que la conmoción duró tres horas, lo cual no es típico de un terremoto, pero sí lo es cuando hablamos de erupciones volcánicas. En el caso de los terremotos masivos, el de mayor intensidad en la historia fue el de Alaska y ese duró entre tres y cuatro minutos, el mayor terremoto que se ha registrado. A menudo la magma y la roca tapan el volcán, por lo que lleva algo de tiempo el desprenderse de toda esa materia, a veces varias horas. cuando hizo erupción el monte Tambura en 1815, 100 veces en tamaño de la del monte Saint-Helen, afectó duramente un área de 1,600 kilómetros en circunferencia. Una de las cosas que se indican en el tercer nefi es que la totalidad de la faz de la tierra fue cambiada y no hay ningún otro desastre natural, huracán, terremoto o lo que fuere que llegue a afectar una superficie como lo hace un volcán. La explosión generada por esta pulsación inicial produce vientos de casi 500 kilómetros por hora, los cuales pueden causar enormes daños. Otra cosa que hace con todo lo que va a la atmósfera es que la ceniza y las moléculas del aire se rozan una contra las otras lo cual produce mucha electricidad estática. Esa electricidad crea una fenomenal descarga de rayos como nunca se ha visto antes, muchos de los cuales caen en forma de esferas. Durante estas elecciones volcánicas se ven muchos rayos, se ven muchos rayos, bolas de rayos que literalmente botan por todas partes. Seguramente muchas personas murieron como resultado de ello. Uno puede imaginar cómo se sentirían aquellos que aún estaban con vida. la ceniza es tan espesa en el aire que bloquea la luz del sol. Y después les sobreviene la oscuridad que dura tres días. Muchas personas dicen que la oscuridad producida por la ceniza es tan impenetrable que ni siquiera pueden verse la mano directamente frente a la cara. Y en medio de la oscuridad se oye una voz que dice que anuncia soy Jesucristo. Y la experiencia es tan poderosa, tan poderosa que se produce un silencio sepulcral. Y después de un tiempo aparece el Señor y lo hace ante la gente que está preparada para recibirle de una forma que sólo podemos imaginar. Son aquellos que han escogido a Cristo quienes han sobrevivido estos cataclismos debido a su propia rectitud. desde los días en que Leigh y su familia parten de Jerusalén el mensaje es que Jesús es el Cristo el Salvador del mundo. Y yo pienso que todos los acontecimientos anteriores al tercer Nefi son un preludio a la aparición del Salvador en el Nuevo Mundo. Ese es el punto culminante del mensaje del Libro de Mormón. El Salvador sana a la gente de tres maneras. La primera de ellas es al tender un puente a través del abismo formado por siglos entre los dos lados de la familia lo cual básicamente resultó en dos naciones en permanente conflicto. El Salvador le habla al pueblo sobre la unidad la unidad que existe entre los miembros de la Deidad el Padre el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Sana a la gente del sentirse desplazados. El Salvador deja muy en claro que Él les ha dado esta tierra como herencia. Son de un solo corazón y de un solo sentir llegan a ser como el Padre y el Hijo unidos entre sí. La tercera forma de sanarles es de sus pecados ya que llega a librarlos de sus propios males. Ellos le conocen y le adoran y Él viene a ellos de una forma muy diferente a como lo había hecho en Jerusalén. Muy diferente. Uno siente como si estuviera allí cuando Cristo ministra a la gente. Él llega e invita a todos uno por uno a acercarse y palpar las marcas en sus manos y sus pies y los niños son testigos. Uno de los componentes importantes en este relato es que Jesús tiene contacto con los niños. Y más adelante pide que le lleven a los niños uno por uno y Él los bendice. Y entonces son rodeados por ángeles y el Señor se vuelve a los adultos y dice mirad mirad a vuestros pequeñitos. Es alimento espiritual para nosotros. Nos conmueve. Sentimos su amor. Después se refiere a la ley de Moisés y les dice que no vino a destruir la ley ni a los profetas que la enseñaron sino a cumplirla. Había cumplido la ley de Moisés. Se había transformado en lo que nació para llegar a ser nuestro Salvador, abogado y redentor. Me resulta extraordinario que aún en medio de un hecho tan indescriptible como lo fue la visita del Salvador, la gente pudiera apreciar la magnífica bendición de tener el Espíritu con ellos y que el Señor les ayudara a ver que si bien no podría estar siempre con ellos, de todos modos, un Dios les acompañaría, el Espíritu Santo. La cultura o la sociedad de Sion comienza en el corazón de cada persona y uno debe estar dispuesto a sacrificar lo que sea para guardar los mandamientos y los convenios del Señor. Debemos tratar con todas nuestras fuerzas de tener un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Lo que saco en conclusión es que el único gobierno establecido por el Señor y que siguió funcionando fue el de los doce apóstoles. En términos generales, era un orden o sistema social de menor grado que casi no requería gobierno. Es increíble que según está escrito vivieran en paz por varias generaciones. Tenían todo en común y no había disputas entre ellos. esta no es una condición humana normal. Era un hecho supremo. Tanto así que aquellos que se referían a él tras haberlo escuchado de sus padres lo consideraban lo suficientemente importante como para transformar su conducta. Si seguimos la guía del Espíritu Santo no necesitamos demasiadas reglas. Y cuando tenemos esos dos elementos en nuestra sociedad, el de amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros no necesitamos muchas otras leyes. La clave era que tenían todo en común, que estaban tan interesados en los demás como lo estaban en sí mismos. La codicia era algo desconocido para ellos. No había envidias, conflictos ni contención y cuanto tenían les pertenecía a todos por igual. Estaban consagrados entre sí y vivían en base a convenios. Trabajaban arduamente, la vida no era fácil, estaban muy ocupados reconstruyendo ciudades. Para ellos la verdadera felicidad era edificar y trabajar juntos en todo momento. Y una de las razones por las que no necesitaban leyes externas era porque tenían las leyes grabadas en el corazón. tenían un modo de sentir y de pensar completamente diferente. Y no fue sino hasta el 200 después de Cristo a unos 170 años de su crucifixión que gente muy ambiciosa empezó a procurar nuevamente el poder y con el paso del tiempo la naturaleza humana otra vez despertó en ellos. La gente empezó a competir más entre sí y a enorgullecerse de sus finas ropas, sus joyas, sus iglesias y así había más conflictos y más necesidad de gobierno. Cuando empezaron a ambicionar más de lo que tenían, a ser celosos, a codiciar todas esas cosas que Cristo enseñó que no estaban dentro de su reino, entonces se salieron del reino. Lamentablemente para muchos el éxito se basa en las cosas que se escriben sobre nosotros o en cuán bien es reconocido nuestro nombre, más que en lo que hacemos a diario para guardar convenios, lo cual tiene, diría yo, una influencia para bien mucho mayor en la sociedad. Y a partir de ese momento las cosas empiezan a empeorar y la gente, en vez de actuar mancomunadamente en la sociedad establecida por el Señor, empieza a dividirse en clanes, tribus, familias y demás. Allí es cuando se crean las clases y empiezan a manifestar sus riquezas y a partir de entonces ya no tienen las mismas características de paz. Se desatan las guerras como resultado de sentirse insatisfechos y querer más bienes materiales. Parecería ser que cuando empiezan a actuar así no hay nada que los detenga ni los desvíe. Deciden ir en dirección contraria y eso es lo que hace las cosas tan trágicas. Eso sucedió de la misma forma como sucede en nuestros casos particulares, una decisión a la vez. Empieza a crecer el ego y con el tiempo se encuentran en ese punto donde están generalmente las sociedades. Conflictos, crueldad, represión, codicia, inmoralidad y orgullo. Una cosa que podemos observar en los trajes de los mayas en la representación de los nobles es que tienen un gran ego, tienen un gran orgullo presentando todas esas joyas, todos esos dioses, todas esas figuras, todas esas imágenes y los edificios vienen siendo el lugar, el escenario para presentar su ego, presentar su orgullo de toda la requesta que poseen. Con tan desenfrenado orgullo empezaron a competir los unos con los otros y eso llevó a la guerra y la guerra a la destrucción. uno podría suponer que los nefitas y los lamanitas estarían dispuestos a dividirse la tierra, pero ninguno de los dos quería claudicar. Recordarán que bajo el mando de Mormón, los nefitas pensaron que eran tan poderosos que en un determinado momento atacaron a los lamanitas y los hicieron retroceder hasta la tierra de Nefi. Supusieron que podrían recobrar todo lo que habían perdido. después llegó otro ejército de los lamanitas y los volvieron a la situación de antes, pero ninguno de los dos iba a darse por vencido. Mormón es un hombre increíble, se le menciona por primera vez cuando tenía diez años, pero ya era muy maduro. Nunca había visto una sociedad justa ni experimentado nada así. Vivió mucho después de que los nefitas fueran rectos y casi todo lo que ve es maldad. Como a muchos otros profetas, el Señor llama a Mormón en su juventud, prácticamente en su infancia. Creo que más o menos a los quince años, él dice ver al Señor y llegar a saber en cuanto a la bondad de Jesús. Resulta difícil imaginar una declaración tal. Y eso es lo que tiene que haberle mantenido continuamente esperanzado en cuanto a ese pueblo. En cierta manera, Mormón se enfrentó a una situación mucho peor que la de Moroni. Y eso fue porque la gente a la que él trataba de salvar no quería salvarse. Eso era básicamente lo que debían hacer para aliviar sus problemas militares. Necesitaban una reforma social y espiritual en la comunidad, pero no querían hacerlo. Mormón habla de una gran revolución en toda la Tierra. Alrededor del 350 después de Cristo se registra un hecho de magnitud en la parte central del estado de Chiapas a la que algunos de nosotros identificamos como la tierra de Saraemla. En ese momento se verifica un abandono total de los sitios arqueológicos de las ciudades. ¿A dónde fue la gente? En el libro de Mormón se indica que los nefitas están siendo expulsados hacia el norte. Por los siguientes 40 o 50 años se vieron forzados a pelear por sus vidas en ese sitio. En determinado momento Mormón describe específicamente un lugar al cual la gente se dirige en el norte y dice que eso está al norte de las tierras de los nefitas un lugar de muchas aguas con edificios de cemento y sin árboles. En la época de Mormón todas esas descripciones se ajustan exactamente a Teotihuacán. Hay evidencias iconográficas y arqueológicas de que algunas de las ciudades importantes en la parte sur de la península de Yucatán tales como Tikal fueron conquistadas por gente procedente de Teotihuacán. También hay evidencias de que esto sucedió alrededor del 378 después de Cristo una fecha interesante en el libro de Mormón ya que es unos años antes de la batalla de Kumora. En el 378 después de Cristo en Tikal se dice que hay una entrada de alguien de Teotihuacán que es como decir que fueron conquistados o que formaron una alianza política o que fueron un títere político de Teotihuacán. Allí los nefitas eran una interferencia. Los nefitas están exactamente entre las rutas del comercio de Teotihuacán y los mayas en el sur. Así que no debería sorprendernos que fueran no solamente un blanco sino sino que esas continuas guerras instigadas por Teotihuacán fueran la causa de la destrucción de los nefitas. Ellos tenían que ser eliminados para abrir esa región para los extranjeros que llegaban con la consigna de conquistar. Es también interesante que en ese periodo Mormón habla de un cambio en la naturaleza de la guerra y reclama que ésta ya no sigue las reglas que solía seguir. Y llama la atención que en el mismo lapso en que la gente de Mesoamérica ve un cambio en la naturaleza de sus guerras es que Mormón se refiere a ello en el libro de Mormón. Menciona algunas de las cosas terribles que acontecen aún entre su propia gente quienes adoptan las prácticas de torturas y canibalismo. Parece haber más destrucción como resultado de estas guerras originadas en Teotihuacán y las tácticas también cambian. Cerca de Tical en un lugar llamado Río Azul hay monumentos que muestran y describen la tortura de cautivos. Eso es muy evidente en el cuarto siglo entre el 300 y el 400 después de Cristo particularmente en la parte sur de Mesoamérica. En general la guerra parece transformarse en algo mucho más sangriento y cruel. Los lamanitas tratan de arrasar con los mefitas como identidad cultural ya sea forzándolos a ser asimilados o destruyéndolos por completo para que no haya más nefitas. Tenemos competencia, rivalidad, conflicto y por último genocidio. La única forma de terminar con el asunto es librarse del otro bando y los lamanitas eran más en número que los nefitas así que eso es lo que sucede. La grandeza de Mormón queda de manifiesto en el hecho de que pudiera impedir la inminente destrucción por tanto tiempo como lo hizo. Tiene que haber sido un personaje legendario por sus logros en los primeros 40 o 50 años ya que pelearon por un largo periodo. Fue un soldado durante toda su vida desde los 15 años hasta que murió. Cuando finalmente reconoce que la suerte está echada no desespera porque nos tiene a nosotros y esa es una característica divina y así es como sabemos que él está lleno del amor de Dios. Mormón fue un magnífico escritor y editor. Creó el relato de escrituras más largo y consecuente que se ha recibido del mundo antiguo. Es la pieza de literatura más extensa que recibimos de cultura alguna que nos da la imagen de un solo hombre que observa esta religión y nos dice qué es lo más importante en ella. Él vuelve su gran corazón y su gran destreza a nosotros al concluir su compendio y nos escribe a nosotros ya que sabe que seremos los beneficiarios de su registro y lo hace con persuasión. todos los relatos y los pasajes que selecciona son específicamente para mostrarnos que Jesús es el Cristo. Para mí Mormón es extraordinario porque muestra que pese a lo malvado que es el mundo a nuestro alrededor podemos guardar los convenios. Podemos sobreponernos al caos y ser una gran influencia positiva. y al hacerle saber a Moroni que ha perdido toda esperanza que han llegado a un estado de depravación que hacen el mal en todo momento y jamás el bien él dice ya ni los puedo recomendar a Dios. y en medio de todo eso la dulzura de ese hombre que le expresa a su hijo más adelante en la carta que le escribe pero sí puedo recomendarte a ti a Dios. Es fácil apreciar la tierna relación entre ellos al Moroni incluir en sus registros tantos de los sermones y de las epístolas de su padre dedicando la mayor parte de ellos a citar las palabras de Mormón. Vemos a esta pequeña familia en este oasis en medio de tanta impureza y resulta tanto un desafío como una inspiración para nosotros al comparar nuestros problemas y no tener razón para decir es imposible no podemos hacer nada más. Vemos en Mormón un ejemplo de fidelidad en momentos difíciles. Solo se tienen el uno al otro y saben que tienen al Señor. Creo que si hay un mensaje particularmente cuando Moroni va errante por todos esos años y se siente solo ese mensaje ciertamente es uno más Dios es tu eficiente. Hay muchos otros lugares que permanecen inexplorados otros sitios que solíamos pensar que eran pequeños. Ahora se está descubriendo que eran mucho más grandes de lo que se suponía y más que poblados revelan ser ciudades. Todavía queda mucho por explorarse antes de poder descartar o confirmar que Mesoamérica es el escenario de los hechos del libro de Mormón. Pero con los estudios que he visto muchas de las comparaciones son promisorias. de los 200.000 sitios de los 200.000 sitios que tenemos en Mesoamérica y en México en general yo calculo que 300 han sido investigados. Lo busco en la arqueología pruebas de la veracidad del libro de Mormón la Biblia ni de otras escrituras. Los eruditos analizan discurren debaten y exponen numerosas teorías así que cualquiera que pretenda basar su testimonio en evidencias de eruditos se verá en un estado de constante cambio. Considero que la arqueología sería más útil como respaldo del testimonio de aquellos que ya son creyentes. Todos tenemos el derecho de creer lo que queremos pero no hemos podido todavía encontrar pruebas que sí es cierto o pruebas arqueológicas que no existió lo que dice el libro de los mormones. Eso no quiere decir que no exista evidencia firme del libro de Mormón pero la prueba más sólida de su veracidad es lo que siempre ha sido y siempre será y eso es la voz del espíritu que testifica que el libro es verdadero que estas cosas sí ocurrieron y que este libro tiene un valor personal. Hay algunas cosas muy importantes en el libro de Mormón que nada tienen que ver con la geografía y la más importante de ellas es que Cristo vive. Cristo vive y cuando creamos en él y nos arrepintamos y seamos bautizados y santificados por el Espíritu Santo participaremos de la vida eterna. de la vida eterna. de la vida eterna. de la vida eterna. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video